Voy a enseñaros algo de lo que estoy orgullosa y que me hace feliz, que es eso. Esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho yo? ¿Cómo? Con palos y una cuerda. No lo sé. Le he hecho nudos que no sé muy bien ni por dónde van ni cómo, así que os lo enseño en movimiento para que no lo podáis ver mucho. Especialmente esto se lo estoy diciendo a mi tía y a mi abuela que hacen macramés. ¿Eh? En movimiento. ¿Por qué? Pues porque son palos de la playa que cogí yo de un día que me lo pasé muy bien en Asturias. Robé palos de una playa de Asturias. Ok, ya está. Suficiente. Hello, bonicas. Para todo lo demás, Aliexpress. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. De vez en cuando me gusta hacer los vídeos así de compritas de Aliexpress. ¿El último cuándo fue? ¿Cuándo fue este no es el otro canal? 12 de mayo de 2022. Hace cinco meses. Madre mía. Pues eso, que me gusta enseñar las cositas que compro en Aliexpress. No muy a menudo, porque tampoco le vamos a dar súper prioridad a esta plataforma, pero de vez en cuando. Porque a todas nos gusta bichear en Aliexpress y pues os beneficiéis de mis bicheos. En este caso hay cosas que me han llegado de las que estoy muy orgullosa y otras que no tanto. Pero vamos a meternos en el lío y os lo enseño todo. Es la tercera vez que compro esta taza. Que me ha salido más cara que un huevo de Fabergé. La primera vez la envié a una dirección que no era, porque soy tolai. La segunda vez, tal cual me llegó, se me cayó la tapa, la rompí, porque soy tolai. Y esta es la tercera vez. ¿Cuánto tardará en romperse? No sé, porque soy tolai. Pero por mis narices que yo iba a tener mi taza bullet. Y aquí la tengo. Pues esta es una taza para hacer té, amiguis. ¿Soy especialmente amante del té? No, pero por esta taza haré lo que sea necesario. Aunque sea beber agua con sabor a hierba. Que si sois amantes del té, estáis de enhorabuena. Aquí tenéis una taza totalmente normal, que la veis así y decís, pues una taza normal. Aquí la fiesta está aquí. ¿Qué más queréis que os diga? Así según la veis cabe la posibilidad de que dentro viva una criatura mágica que tiene zapatitos de fieltro y tiene una chimenea aquí dentro y canta por las noches con su pequeña arpa, sí. Es invisible. No es una taza especialmente barata. Ahora el problema que tengo es que tiene como una hermana gemela que es, pues, pero que la tapa en vez de ser así a puntitos es tipo boletus. Y también la quiero. Pero como compré más tazas mi marido me va a echar de casa. Seguimos con cocina porque os tengo que enseñar una cosa que a mi maruja interior la he hecho muy feliz. Eh, que son estas cubiteras tamaño industrial. Que no sabe si tienen dentro cubitos de hielo o ladrillos para un iglú. Estos son cubiteras soperas. ¿Me podéis decir quién es el genio que ha inventado esto? Y le dais las gracias de mi parte, por favor. Os cuento. Yo soy muy fan de la sopa. Nivel, podría comer sopa cada día de mi vida en invierno y ser muy feliz al respecto. Pues esto me hace especialmente feliz. Porque además de ser muy amante de la sopa, no tengo mesura haciendo caldo y nunca sé cuánto caldo me va a salir. Y al final acabo haciendo caldo para un regimiento. Y me duele desperdiciarlo especialmente desde que vivo en Reino Unido porque para hacer caldo yo me tengo que traer tacos de estos de jamón desde España porque aquí no existen. Y desperdiciar un taco de jamón a mi me duele como si me quitasen parte del hígado. Pero ahora tengo la vida solucionada con las cubiteras sopa 2000. Solo tengo que meter el caldo dentro de las cubiteras estas de silicona, dejar que se congele y en el momento en que yo la quiero volver a sacar... ¡Qué genio ha hecho esto! Y encima tiene medidas y todo. Una taza, media taza. Para que sepas cuánto pones en cada uno de estos huequitos. Esto es una fantasía. Gracias por existir. Si os gusta la sopa tanto como a mí, bienvenidos al mejor invento de vuestras vidas. Si no, que sois un poco más falda, pues lo siento porque de verdad os estáis perdiendo un placer de la vida. Este bolso, que es un poco clon de uno, no me queda muy claro, es de Celine, ¿verdad? Celine... No me acuerdo el nombre, pero de Celine. Este bolso lleva acompañándome meses y está como nuevo que parece que no lo... Parece... Madre mía, Marta. Que parece que todavía no lo he estrenado. Pero sí, sí que lo he estrenado. De hecho, está lleno caca. Soy un desastre con mis bolsos. Es una pena. ¡Oh, mira! El brillo de Rihanna. No lo encontraba. El guión de uno de los vídeos que hice para el canal de historia. Pañuelos. Un boli. Juanolas, porque soy una persona mayor. Una pastilla para la diarrea. No sé. Vamos a dejarlo ahí. No es de lo más barato que he comprado en Aliexpress. Me parece que rondaba los veintipico euros, casi treinta. O sea que no es hiper mega barato. Pero a pesar de no ser de cuero para nada, tiene una polipiel súper parecida al cuero. Está muy bien conseguida. Y al no ser de este cuero liso, que se raya enseguida con cualquier cosa, pues es que parece que está nuevo. Es que parece que no lo he rayado. Y de verdad, le he metido mucho tute a este bolso. Lo llevo a todas partes. Ni siquiera por la parte de abajo ni nada. Se sigue viendo igual de nuevo. Y tiene un bolsillito chiquitito aquí delante. Por dentro también tiene un bolsillo con cremallera. Y uno sin, donde podemos poner la caca. Mira, de verdad. Yo así no puedo estar. Y además lo podemos llevar como bolso de mano, pero también tiene su cinta para poder colgarlo al hombro, ya sea al hombro o cruzado. O sea, me parece súper versátil. Y estoy por comprármelo también en nude. Pero es que en negro me parecía especialmente versátil. No es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Cabe, por ejemplo, un iPad de tamaño normal perfectamente. Muy contenta con este bolso. Me parece una de las mejores cosas que he encontrado en AliExpress en mucho tiempo. Y ya que estamos con moda, os hablo de los pantalones que llevo puestos ahora mismo, que ya habéis visto, no en este canal, sino en el otro canal. De hecho, en el último vídeo que subí acerca de Calton Hill. Si los queréis ver en acción, pues ahí están. Y son unos pantalones crop, de estos que son tipo culot, con pinzas en la parte superior y que tienen una tela que pretende imitar un poco al lino. Es un tejido un poco rústico. Pero, ojo, cuidado con esto. Estoy 50-50. Con los pantalones negros, que son los que veis en el vídeo, bueno, estoy encantada. Son los que llevo ahora mismo puestos. Son comodísimos, fresquitos, no aprietan por ninguna parte, no se transparentan. Una maravilla de pantalón, especialmente para verano. Y se pueden arreglar o llevar un poquito más informales, dependiendo con cómo los arreglemos, qué complementos, qué parte de arriba escojamos y demás. Pero también me los compré en clarito, en un color beige. Están colgados un poco así, extraños, porque los cuelgo doblados. Y esta tela no coincide con la tela que el vendedor anuncia en la página del producto. De hecho, la tela que el vendedor tiene, pues es también lo mismo, como un tejido rústico que pretende imitar un poco al lino, esa mezcla del lino-algodón, así un poquito jaspeada. Esto es un pantalón con una tela que parece, pues, de algodón, pero más tirando a tela de traje. Para que podáis verla un poquito más de cerca, esta tela ni es rústica, ni parece un poco lino, ni está jaspeadita. No tiene nada que ver con la tela que el vendedor tiene puesta en la página del producto. Le escribí en su día cuando me llegó y me ofreció 5 dólares de recompensa por haberme enviado un producto que no es el que tiene en venta. Cosa que me fastidia bastante. Y estoy por abrir una disputa, lo que pasa es que me cuesta la vida entera abrir una disputa, porque me sabe muy mal y me siento como que estoy engañando a alguien, cuando en realidad quien ha antimao es a mí. No sé qué me pasa con este tema. ¿Vosotros qué haríais? ¿Abriríais una disputa cuando os llega un pantalón que sí cumple? O sea, el patrón del pantalón sí que es el mismo, pero el tejido no. Y yo lo que quería era ese tejido rústico, que sí tienen los pantalones negros. Decidme qué haríais. Y sé que a vosotros también os han parecido guays, porque varios me lo habéis comentado en el vídeo en el que aparecen del otro canal. Así que, bueno, pues si queríais saber dónde eran, son de Aliexpress. Todo muy fancy. Y la otra prenda de moda de este vídeo, la última ya, es este vestido de aquí, que también es tipo tela rústica y es, pues, oiga, yo con esto, la taza de seta y una cesta de mimbre, soy muy feliz. No me hace falta nada más. La verdad, el vestido me gusta mucho, problema, no me coge mi talla. Es enorme. Cogí la talla L y tendría que haberme cogido la talla M, porque sinceramente no creo que esto sea una talla L. Es más bien una XL y tirando alto. Y prácticamente me puedo dar siete vueltas con este vestido, así que me pierdo un poco dentro del vestido y queda un poco como de saco. Si cojo una talla más pequeña que queda como queda en la foto, pues sí. Otra cosa que también os tengo que decir, que no me he acabado de convencer del vestido, es que la manga en la foto es más larga, es manga hasta el codo, mientras que en el vestido real queda como a medio brazo. Y eso añade todavía más volumen y yo qué sé, le resta un poco del feeling real del vestido, o por lo menos lo que yo esperaba. Es lo único, porque lo que es la tela se corresponde, el patrón del vestido se corresponde y de verdad es muy cuqui, muy chulo, así muy de campo, muy de Blancanieves. Y eso me encanta, ya lo sabéis, muy romanticote. Pero bueno, tiene ahí esos peros que no me acaban de convencer del todo para deciros sí y da por él, porque merece la pena. Y otra vez, tampoco es un vestido especialmente barato para ser de AliExpress. Pero bueno, si os gusta y sabiendo lo de la talla y queréis cantar Hey Ho, pues... No, esa no. Esa. Living la vida, Tolai, y metiéndonos en accesorios, os cuento que me he pedido esto. ¿Qué es esto? Os estáis preguntando. Es un broche para zapatos. Tú tienes aquí tus bailarinas bien bonicas, por ejemplo, les pones el pasador este, ¿eh? Y ahora eres una princesa. Es muy bonito y la parte de atrás va con un mecanismo que me recuerda un poco a los pendientes estos falsos. Y me gusta porque al ser redondeado, curvado y liso, no hace daño en la zona del empeine cuando lo ponemos en el zapato. ¡Problema! ¿Habéis visto cuántos os estoy enseñando, no? Uno. ¿Cuántos pies tengo? Dos. ¿Veis por dónde voy, verdad? Culpa mía, porque en la descripción del producto claramente pone una pieza, pero yo no miré la descripción. O sea, yo asumí que si yo tengo dos pies y dos zapatos y yo pido esto, pues me van a mandar dos. Pues no, solo mandan uno. Así que si os gusta la idea, comprad dos. No sé, esto la hay como yo, porque que soy imbécil, no tengo remedio. Es que living la vida truñolina, no doy una. Pero como concepto, puntazo. Cosas de pelo que os tengo que enseñar. Este cacharro, que no me queda muy claro si voy a ser capaz de utilizarlo bien o no. No lo he estrenado todavía porque es que es lo último que me ha llegado y no me queda muy claro si voy a ser capaz de aprender cómo se usa. Básicamente es un alambre forrado de satén con una decoración de flores que, por cierto, me parece súper fina, monísima de la muerte y si yo consigo que esto funcione va a ser elegante. Creo. Y digo si consigo que esto funcione porque tiene su ciencia. No te creas tú que... En principio, la idea es que tú pongas todo tu pelo, que en mi caso no es mucho, dentro del alambre. ¿Veis? Está como dentro, dentro del alambre y luego lo enrolles. ¿Me ha salido? No lo sé, lo he hecho un poco así de impromptu y no lo voy a saber hasta que no edite el vídeo. Marta de la edición, ¿está esto aceptable? Ok. Pero veis el concepto, ¿no? Y si consigo que esto funcione, la verdad es que me parece muy cuqui porque estoy intentando no hacerme peinados que me restiren el pelo de la cara. Ya sabéis que yo soy muy fan del momento betimisiego pero se me está cayendo el pelo como ratas entonces tengo que intentar no estirar el pelo y dejar que el cuero cabelludo sea feliz y dejar el pelo pues así, Con hueco. Y esto creo que me va a funcionar muy bien y creo que tiene opciones bastante interesantes de ganar el premio a cacharro del año. Papelo. Y me gusta mucho. Es cuqui, ¿no? ¿Qué decís? A mí me mola. Me mola un poco. Pero no me he quedado ahí. La verdad es que esta vez he comprado un par de cositas así de accesorios para pelo. Entre esas cosas está diadema barra corona llámalo X de flores falsas esmaltadas. ¡Qué bonita es! Está hecha con alambre dorado de la que salen pues unas florecitas de esmalte con unas pequeñas bolitas que supongo que serán acrílicas pero que me parecen de verdad de hada de los bosques. O sea, me parece algo maravilloso y precioso. Todo esto viene de que me he enamorado profundamente de las nuevas diademas que hay en Zara pero no puedo justificar gastarme 30 euros en una diadema que sé que no me voy a poner en la vida nada más que quizá para grabar algún vídeo y si me invitan a alguna boda someday y me pega con el vestido. Aún así me parecen una fiesta y yo de verdad me las pondría para ir a comprar el pan. ¿Que soy tola y me las podría poner perfectamente un viernes para ir a cenar? Sí. ¿Lo voy a hacer? Pues no lo sé. Es que me está tentando mucho. Pero bueno, mientras tanto me consuelo con estas coronas de flores que ya me hacen sentir la reina de mayo. Es que son muy bonitas. Parezco una novia. Si ahora me casara otra vez no os digo, siempre os digo que lo cambiaría todo menos el novio. Me pondría una cosica de estas en mi pelo o naturel y pa'lante. Lo haría todo súper barato de verdad os lo digo. Y si esa nos gusta pues tengo una segunda opción que viene un poco aplastada entonces hay que darle un poco de vidilla y lo estoy intentando. Pero es básicamente el mismo concepto alambre dorado del que salen florecitas solo que esta vez las florecitas son bastante más pequeñas y tienen como una forma es que no sé como más geométrica. No sé, se expanden un poquito más por la cabeza no como la anterior que simplemente era una fila y ya está. O sea, de verdad living la vida cookie. Dejadme ser la reina. que yo sinceramente no sé si esto en realidad me da más ansia de comprarme la de Zara o menos porque es que la de Zara es muy bonita también la habéis visto ahí en varios colores. Es que son todas preciosas. De verdad Zara estas cosas no me las puedes hacer porque no son especialmente baratas. y si ya termino wait con estos pendientes de campanillas yo me aparezco una noche en tu casa te digo que soy tu hada madrina y tú te lo crees. O no. A mí me falta un ciervo al lado una ardilla en el hombro y yo ¿quién dice que yo no acabo de salir de una película de princesas? ¿eh? No me llaman especialmente las princesas de Disney nunca me han llamado la atención. Yo lo que quiero simplemente es la parte de los animales de las princesas de Disney. Lo demás me da igual. Yo qué sé a mí todo este mundillo me hace feliz. Dejadme que dejadme que disfrute pensando en flores y en hacer diademas con margaritas y ponérmela en la cabeza. Poder ser margaritas que no tengan garrapatas y si no sabéis de lo que os estoy hablando lo sabréis pronto o lo sabéis ya. No lo sé. Es un vídeo que voy a subir al canal de Escocia. Pero vaya hay garrapatas en Escocia. Muchas. Que no sois fans del momento Bambi Blancanieves Flores en el pelo no pasa nada porque también tengo estos pañuelos para el pelo ahora mismo me he quedado solo con una mano porque la otra le está aguantando la cabeza a M porque es así de especial. Él se tumba como los bebés chiquinines. En realidad son dos lo que pasa es que los he atado para uno de los peinados estos que hago para hacer así en el pelo y que tener un pañuelo un poquito más largo suficiente para darle dos vueltas a la cabeza pero me gustan un montón estos pañuelos porque son estrechitos entonces no tengo que andar doblando y preocupándome de que se vayan desdoblando con el paso de las horas se pueden usar en la cabeza también se pueden usar en el cuello por supuesto aunque a mí me gustan más en la cabeza y hay un montón de estampados lo que me gusta de estos pañuelos es que son iguales por un lado que por el otro es decir tienen doble capa por decirlo así tienen dos capas con el mismo estampado eso hace que no tengan un lado bueno y un lado malo del estampado que muchas veces pasa con los pañuelos estos baratitos que un lado muy bonito pero el otro es que de verdad parece un bordado por detrás y eso es un desastre el tacto es muy agradable de satén pero a pesar de ser de satén no son de los que más se resbalan a ver es satén siempre va a resbalar más que una bandana de algodón normal y corriente pero no sé me gusta muchísimo tenían un montón de estampados y dentro de que tiene un estampado no es demasiado llamativo es bastante neutral y pega con muchísimas cosas distintas me encantan estos pañuelos y estoy segura de que me voy a pedir más oye el cacharro este del moño no se cae no me esperaba yo esto y ya el último trasto así de pelos que he pedido son estos falsos moños de pelo falso literal o sea tienen aquí un cacharro de estos que se abren son como una cestita de pelo básicamente tú te haces el moño arriba o abajo donde te quieras hacer el moño en la nuca o en la coronilla te pones el cacharro alrededor de tu pelo real y tiras de la cuerdecica entonces se aprieta y se queda puesto así en principio la física de esto bien lo que pasa es que cuando los ves desde arriba son un poco extraños la verdad es que me sorprende bastante lo que he acertado escogiendo el color porque se parece bastante al color de mi pelo natural pero el problema está aquí arriba esta es la parte de arriba del moño veis como parece como como si hubiesen no se pelado a alguien con la cabeza muy pequeñita como si esto fuese un peruquín para alguien con la cabeza muy pequeña ¿sabéis? entonces si vas a estar en presencia de alguien que mida más que tú pues a lo mejor se da cuenta del engaño que no la verdad es que son son graciosos y te dan muchísimo volumen si te quieres hacer por ejemplo que es la idea con la que los compré yo si quieres hacer dos moñetes pues te da bastante volumen y quedan muy graciosos aunque también os digo que he encontrado un sistema de hacerme los moños y que queden bastante voluminosos a pesar de tener yo los cuatro pelos de Gollum y también lo habéis visto en vídeos recientes que no llevaba yo los portizos ni nada pero también me quedaba los moños bien voluminosos entonces no me queda muy claro si me gustan o no no los he llevado todavía a la calle les tengo que dar una oportunidad pero bueno ahí están yo os los dejo enlazados y de paso os pregunto ¿los conocéis? ¿los habéis usado? ¿os gustan? porque he visto otros que son tipo coletero que son como un scrunchie pero de pelo pero es que esos tienden a ser rizados y creo que da la sensación como que el pelo no es tan realista y la verdad es que eso sí que es cierto este pelo o sea es es que es pelo es que esto es pelo ¿no? esto es pelo tengo que mirarlo Marta y la edición esto es pelo ¡no! porque parece pelo bueno, no caso que sí pero no no me queda muy claro decidme en comentarios que ponéis acerca de este trasto y lo último que os voy a enseñar en este vídeo es este cojincito Beauty Cushion que sería como una esponja para aplicar bases de maquillaje Cushion o polvos etcétera en la piel lo compré para probar con bases de maquillaje eso lo primero pero también para probar con productos en crema coloretes iluminadores e incluso para sellar con polvos en zonas más concretas y aplicar una cantidad de polvo un poquito más potente todavía no lo he utilizado esto me ha llegado hace apenas unos días y o sea tiene lo que es la parte de la esponja tiene una pinta buenísima mi problema viene con la parte de atrás que es muy fluffless y parece cartulina pero como cartulina plastificada entonces a la hora de yo querer lavar este cacharro no sé cuánto va a aguantar la parte de atrás y si va a tener una longevidad interesante os iré actualizando no os puedo dar muchos detalles del funcionamiento porque todavía no lo he usado pero es un poco como sensación de iba a decir de memory foam de esta espuma de esta de memoria pero no porque no vuelve a su ser es una esponja como muy densa muy agradable pero no me queda claro la parte de arriba si hubiese sido toda entera así en plan una esponjita entera otro gallo cantaría voy a ver si lo puedo encontrar así de momento esto está ahí un poco como que sí que no y eso es todo por hoy mis descubrimientos de aliexpress algunos me han encantado otros no tanto y otros estoy indecisa dejadme en los comentarios cuál ha sido el vuestro el último descubrimiento que habéis tenido en aliexpress a lo mejor le he hecho un vistazo espero que se hayan gustado mis bicheos por esta plataforma gigantesca y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo en el canal os recuerdo que hasta mediados de septiembre aproximadamente va a haber un vídeo por semana en vez de dos y si llegáis a este canal y veis que no hay vídeo el próximo domingo no os preocupéis hay vídeo lo que pasa es que quizá está en el otro canal que es este de aquí así que echadle un vistazo también pero lo que os aseguro es que cada semana vamos a tener vídeo así que nos vemos en el próximo y hasta entonces os mando un besazo enorme ¡Bye!